Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están en sintonía. Soy Karen Cuevas con un breve informativo de Noticias 23. El aspirante a la candidatura presidencial por el PRM, Luisa Binader, llamó a la Junta Central Electoral a tener cuidado ante cualquier indicio de presión que intenten hacer en su contra sectores políticos, especialmente relacionados al gobierno. Lo que nosotros le estamos pidiendo a la Junta Central Electoral es que realmente repete la ley electoral y la constitución de la República y advertirle también de que no puede ser sujeto de presiones como el caso de Reynaldo Paredes. Por otro lado, Abiradez reiteró que los diputados de su partido no venderán su conciencia por dinero ante la posible compra de votos para la modificación constitucional. En una hora, espere más información. No se despegue del televisor.